La concentración, C, de un fármaco en el torrente sanguíneo de un paciente T horas después de la inyección está dada por C es igual a 25 toneladas dividido por la cantidad 75 más T al cuadrado. Parte A. ¿Cuál es la concentración de la droga después de 2.5 horas? Redondea a tres decimales. Nos dicen que el tiempo T en horas es 2.5. Para encontrar la concentración, necesitamos determinar el valor de C sustituyendo 2.5 por T, determinando el valor de la función C de 2.5. Esto es igual a 25 veces 2.5. Dividido por la cantidad 75 más el cuadrado de 2.5. Y ahora vayamos a la calculadora y redondeemos esto a tres decimales. Y necesitamos paréntesis alrededor del numerador y el denominador, entonces tenemos paréntesis abierto 25 veces 2.5, paréntesis cerrado, dividido por paréntesis abierto, 75 más 2.5 al cuadrado. Cerrar paréntesis y enter. Hay un 2 en el cuarto decimal, así que redondeamos a 0.769. Entonces la concentración es de aproximadamente 0.769%. Para la parte B, cuánto tiempo permanece el medicamento en el torrente sanguíneo de alguien. Suponga que el medicamento está fuera del sistema del paciente una vez que la concentración ha disminuido a 0.6%. Redondea a dos decimales. Entonces nos dicen cuando la concentración O.C. es igual a 0.6, el medicamento está fuera del sistema del paciente y, por lo tanto, lo sustituimos. 0.6 para C y resolver para T, lo que nos da la ecuación 0.6 es igual a 25 toneladas dividido por la cantidad 75 más T al cuadrado. Resolvamos esto en la próxima diapositiva. Nuevamente sustituimos 0.6 por C. Ahora necesito resolver esta ecuación racional. Podríamos multiplicar en cruz, pero en su lugar, multipliquemos ambos lados de la ecuación por el denominador de 75 más T al cuadrado. Que está aquí y aquí observe en el lado derecho. 75 más T al cuadrado dividido por sí mismo se simplifica a 1, dejándonos con 25 toneladas a la derecha. A la izquierda, distribuimos, dando 45 más 0.6 toneladas al cuadrado. Observe cómo tenemos una ecuación cuadrática, por lo que establecemos la ecuación igual a 0 restando 25 en ambos lados y escribir los términos en orden descendente, lo que nos da 0.6 toneladas al cuadrado menos 25 toneladas más 45 es igual a 0. Esto no es factorizable y, por lo tanto, tendremos que usar la fórmula cuadrática, donde en lugar de X aquí tenemos T, donde A es igual a 0.6, B es negativo 25 y C es 45. Después de realizar la sustitución en la fórmula cuadrática, tenemos esta línea aquí. Simplificando, lo contrario de 25 negativo es 25 positivo. El cuadrado de 25 negativo es 625. 4 veces 0.6 veces 45 es 108. Y 2 veces 0.6 es 1.2. 625 menos 108 es 517. Entonces tenemos dos veces. Una vez es la cantidad 25 menos la raíz cuadrada de 517 dividida por 1.2, y la otra vez es 25 más la raíz cuadrada de 517 dividida por 1.2. Entonces hay dos veces donde la concentración es 0.6%. Pero esta primera vez es poco después de la inyección, y la segunda es el tiempo que queremos cuando, después de la inyección, la concentración vuelve a caer al 0.6%. Si echamos un vistazo a esto gráficamente, la función C está graficada en azul, y la constante C igual a 0.6 está graficada aquí en rojo. Y nuevamente, observe cómo la concentración es 0.6% dos veces, al comienzo justo después de la inyección, y al final poco menos de 40 horas. Entonces, para la parte B, nuestra respuesta será de aproximadamente 39.78 horas. Y finalmente, en la parte 100, se nos pide determinar el comportamiento final de la función a medida que T se acerca al infinito. Al observar la función de concentración, podemos determinar el comportamiento final analizando el grado del numerador y el denominador. Observe cómo el grado del numerador es el grado 1. Y el grado del denominador es el grado 2. Debido a que el grado del denominador es mayor que el grado del numerador, a medida que T se aproxima al infinito, el denominador aumenta más rápido que el numerador y las concentraciones. Hacerse más y más pequeño y acercarse a 0. Y, por lo tanto, el comportamiento final es cuando T se acerca al infinito, C se acerca a 0. Y si volvemos a la gráfica, el gráfico verifica que cuando T se aproxima al infinito, o cuando nos movemos hacia la derecha a lo largo del gráfico, la concentración se aproxima a una concentración del 0%. Espero que hayas encontrado esto útil.